Miguel Concha, por favor. Señoras y señores, diputadas y diputados, senadoras y senadores, desde que el 23 de abril de 2009 el Ejecutivo Federal envió al Senado la iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional, las organizaciones de derechos humanos y los especialistas prendimos la alerta sobre el peligro que su contenido entrañaba para la todavía muy deficiente democracia y los derechos que ya para entonces eran severamente dañadas por la instrumentación y una equivocada y necia estrategia de militarización de la seguridad nacional. Las ciudadanas y ciudadanos de este país no queremos que ningún gobierno pertenezca al partido que sea, pretenda sustituirse al Estado mexicano. Tampoco que éste piense que absorbe completamente a la nación y menos que la nación prescinda de quienes la conformamos con todos nuestros derechos. El documento surgido del Senado, ahora minuta en Cámara de Diputados, pese a que eliminó las facultades extraconstitucionales inadmisibles que se le otorgaban a las Fuerzas Armadas en el proyecto original, mantuvo una concepción que privilegia la seguridad del Estado, un Estado que lamentablemente ya no nos ha venido representando de manera completa por sobre los ciudadanos y ciudadanas. En todo el texto, pero destacadamente al señalar las amenazas y riesgos a la seguridad nacional, los ciudadanos no existimos como sujetos de protección. La seguridad nacional en el documento del Senado solo atiende, y cito, a la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Lo que se debe preservar a lo que por supuesto no nos oponemos es a la soberanía y la independencia de nuestra nación. es al orden constitucional, a las instituciones de la República, a la unidad de las partes de la Federación, a nuestro territorio nacional. Apenas hay una breve referencia a la protección de la población cuando sea afectada. Sigo citando, por factores de orden ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que la expongan a siniestros de carácter colectivo. Más la protección amplia al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos es la gran ausente de esa ley. Desde 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo planteó que la seguridad de las naciones, si son democráticas y viven en un Estado de Derecho, debe estar fundada en un concepto de seguridad humana que ponga a las personas como el centro de todo, incluyendo su seguridad ciudadana. son los ciudadanos y ciudadanas en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y personal los verdaderos sujetos de la seguridad. Y en este sentido, las instituciones y el Estado mismo cobran significado como garantes de la protección de la vida, la libertad, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social, la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos y ciudadanas. En la seguridad humana es donde los derechos y las libertades realmente son el escenario para construir políticas públicas y legislativas. Esto no es así en la minuta del Senado. Menos aún a partir de que se han promulgado ya después de muchos años de esfuerzos de ciudadanas, ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y miembros del Congreso sensibles a estas demandas, reformas constitucionales de derechos humanos y amparo que transforman estructuralmente el bloque el bloque de constitucionalidad que obliga a todos los poderes y a todos los órdenes del Estado mexicano. Más preocupante para el movimiento, las organizaciones de derechos humanos y especialistas que acompañamos estas causas para poner fin a la violencia, venga de donde venga, es la incorporación a la ley de un título séptimo sobre seguridad interior, concepto ambiguo que actualmente sólo pretende estar clarificado en el Código de Justicia Militar para los delitos de rebelión y sedición y peor aún la creación de una figura de declaratoria de afectación a esa seguridad interior que de facto es la suspensión de derechos y garantías para permitirle al Ejecutivo federal evadir el cumplimiento del artículo 29 constitucional bajo el argumento de que dicha declaratoria regula la facultad de obligación que la fracción sexta del artículo 89 otorga al presidente de disponer de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y la defensa las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales compartimos la exigencia para las comisiones unidas de gobernación defensa y derechos humanos de emitir un dictamen en sentido negativo de esa minuta que está inminente en inminente proceso de discusión en la Cámara de Diputados en su lugar pedimos una ley de seguridad humana y seguridad ciudadana que lamentablemente no existe en nuestra República y es una exigencia de nuestra convivencia la eventual aprobación de una reforma que incorpore una disfrazada declaración para suspender o restringir el ejercicio de los derechos y sus garantías sin cumplir el procedimiento ya establecido en el artículo 29 constitucional nos parece sumamente grave en todo caso senadores y senadoras diputadas y diputadas emprendamos la elaboración de una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que contempla de manera garantista lo que es la declaración de un estado de excepción y las limitaciones al cumplimiento de los derechos y libertades que nunca pueden ser suspendidos o cancelados en esas situaciones el propio congreso de la unión si sigue actuando en sentido contrario simple y sencillamente por cálculos partidistas para nosotros irresponsables estaría abriendo la puerta para que en un contexto de violencia criminal e institucional creciente en el preludio de elecciones federales de porcilla en riesgo en una situación en la que voceros de las fuerzas armadas y del ejecutivo federal difunden amparados en la impunidad del poder descalificaciones inadmisibles en contra de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento por una paz justa y digna colocándonos en gran vulnerabilidad la suprema corte de justicia intérprete de la constitucionalidad tendría que asumiendo sus funciones declarar esas leyes inadmisibles y anticonstitucionales hacemos un llamado enérgico firme y son muchos años y años los que nos avalan frente a ustedes y frente a la sociedad al congreso de la unión a que sea congruente consigo mismo a que se comprometa junto con nosotros con la sociedad civil el movimiento de derechos humanos el movimiento por la paz la justicia y la dignidad a construir una legislación que se fundamente en la seguridad humana y ciudadana única compatible con los derechos humanos única compatible con las libertades públicas y que sentemos así las bases para terminar con la violencia que tanto está lastimando y haciendo sufrir a nuestro pueblo y que juntos alcancemos la paz reitero no queremos que ningún gobierno sea del partido que sea pretenda hacer al estado su propiedad privada tampoco queremos que el estado se erija en lugar absoluto de la nación y que nuestra nación sea concebida sin ciudadanos que ejercen y tienen derechos y libertades plenas muchas gracias 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 gracias